A Bernardo Ortín le interesa cómo aprenden las personas y cómo se orientan en el mundo adaptándose a él. Doctor en filosofía y en ciencias de la educación, camina por la vida de la mano de su compañera Trini y también de sus hijos, Vicente y Vera, pero sólo hasta donde ellos quieran. Le encanta saborear el clima que se crea en una reunión de amigos, cuya definición filosófica es los que no te juzgan. Con ellos compartiría un buen vino, unas frutas y un jazz poco orquestado sonando de fondo. Se estremece ante situaciones donde el amor se confunde con el poder y últimamente su alma le dicta que en el trabajo mejor ir abandonando la técnica. En su aprendizaje personal encontró un gran regalo que será capaz de compartir con el mundo entero. Puedes hacer lo que desees si confías en ti. Muy buenos días Bernardo. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias, muchas gracias por la presentación. Desde luego es un regalo esto de puedes hacer lo que deseas si confías en ti. Sí, yo creo que sí, yo creo que es posible y creo que este también es uno de los relatos. A veces los relatos son negativos o lo que los hipnotizadores llaman un trance negativo. Estás metido en un relato en el que no puedo, no debo, no sé hacerlo y realmente hay muchas cosas que puedes hacer si te planteas cómo, si sabes cómo. Nos contamos muchos cuentos Bernardo. Continuamente, no hay otra manera. Todo es un relato, todo necesita un relato, hasta la ciencia. A mí me sorprendía, hace relativamente poco, oía seguramente en los medios de comunicación, hemos encontrado el gen de la obesidad. Y digo, bueno, vale, ¿y ahora qué hacemos? Necesitamos un relato de la salud, un relato del ser humano para saber dónde vamos encajando cualquier investigación de la ciencia. Y en realidad todo es metafórico, todo el lenguaje es metafórico, todo es una experiencia que se cuenta. Cuántos más relatos cuentas acerca de lo que te preocupa, más fácil es curarte de cualquier cosa. Hoy vamos a hablar precisamente de esto, Bernardo, de tu libro Cuentos que curan. Y si te parece, comenzamos contando un cuento a nuestros oyentes para que entren en materia y ya profundizamos en su poder. Vale, vamos a ver. Tengo aquí uno, a mí me gusta mucho, es un cuento chino, como tienen que ser los cuentos muchas veces, que es de un adorador del dragón. Dice, la gran afición del aristócrata Ye, venía probablemente de su nacimiento. Según el zodíaco chino, vino al mundo cuando reinaba el signo más fuerte de los doce animales que conforman el horóscopo. No sólo nació en el año del dragón, sino que curiosamente también con el ascendente de ese animal mitológico. Adoraba ese signo legendario como si fuera algo propio de su esencia existencial. Los techos de la residencia de él se remataban con dragones tallados. Todos los muebles de la casa estaban decorados con imágenes de ese animal omnipotente. Su fabulosa colección de figuras de dragón era indudablemente la mejor de todo el imperio. Y como si las prendas con bordados o estampaciones de dragón se casó con una mujer del mismo signo, doce años más joven que él. Eligió la servidumbre únicamente entre las doncellas nacidas con el mismo signo de su preferencia. Dragón, dragón, todo dragón. Cuando el rey dragón que vivía en el cielo se enteró de su gran afición, conmovido y agradecido, descendió a la tierra para visitarlo. Entró en el salón y lo encontró disfrutando de una preciosa pintura titulada Nueve dragones entre las nubes. Pero cuando sintió la presencia de algo raro en la casa, por el vaho helado y magnético que exhalaba el animal todopoderoso se puso pálido. El terror creció desmesuradamente cuando vio de soslayo las escamas de un cuerpo ondulante y escarchado. Se desmayó bañado en sudor frío. El dragón, el rey dragón, se desilusionó y dijo, ah, con que solo te gustaba la representación de mi especie. Cuando ves al dragón de verdad, te mueres de pánico. Maravilloso. Qué bonito, qué simbólico. ¿Qué hace que los cuentos tengan esa magia que nos hace conectar con nuestra profundidad? El cuento, hay varias escuelas que trabajan sobre esa pregunta, ¿no? A mí me gusta mucho el psicoanálisis junguiano en ese sentido. El cuento conecta con algo que es del inconsciente colectivo. El cuento conecta con, otra manera de llamarlo, es los grandes pensamientos de la humanidad. Todos los seres humanos, aun con distintas culturas, manejan las mismas tópicas de crecimiento. El amor, la muerte, el odio, la guerra, la familia. Y el cuento señala un camino de salida. Pero sobre todo lo más importante es que proyecta la solución en ti, ¿no? No da... A mí no me gustan, con todo respeto a todos los cuentos, los cuentos con moraleja, porque creo que la moraleja cierra demasiado el significado de lo que la persona tiene que entender. Los cuentos orientales, como el que acabamos de leer, son interesantes porque son altamente polisémicos. Cada uno entiende una cosa. Y cada uno entiende lo que en cada momento necesita entender. Por eso es mejor no dar un mensaje cerrado, ¿no? Y que cada uno conecte con lo que quiere. Hay una anécdota que tiene un poco que ver con esto de un gran director de teatro y autor de teatro, que se encontró con una señora una vez. Y la señora le dijo... Bueno, era Oscar Wilde. No me reconoce. Y él le dijo, no señora, discúlpeme, es que he cambiado tanto. Esto es maravilloso. Me quedo con una idea que acabas de decir, Bernardo. Que es cierto que los cuentos nos conectan de alguna forma con esa idea de que pertenecemos a algo mayor que nosotros, ¿no? Esa sensación de que pertenecemos a la vida. De que eso que te sucede no te sucede a ti solo. No es un hecho aislado. Y esto parece que de alguna forma nos reconforta. Sí. Somos seminómadas epigenéticamente. Somos seminómadas. Y por lo tanto, pertenecemos a sistemas. Muchos autores en filosofía, en sociología, en antropología han definido esto. Gregory Bateson, un gran pensador norteamericano de la altura de Freud en Europa, habló de un concepto llamado conciencia ecológica, ¿no? Y todo hace referencia a un plano práctico y a un plano simbólico, a un plano sistémico, ¿no? Este mismo programa, ¿no? Se desarrolla en un momento determinado, unos minutos cada domingo, pero también tiene repercusiones sistémicas, ¿no? En otras muchas áreas, ¿no? Entonces, el cuento tiene mucho que ver con eso también, con esa conciencia ecológica. A mí me llama la atención que en todas las culturas, como comentabas, este es un cuento chino, ¿no? Pero también hay cuentos húngaros, cuentos españoles, cuentos de todas partes. En todas las culturas hay cuentos. ¿Igual es porque antes no había psicólogos? Ah, es posible, seguramente. La gran terapia es el teatro, ¿no? La escenificación. Yo creo que hay una cosa terapéutica muy importante que es darle nombre al monstruo, darle nombre al fantasma. Yo creo que por eso vamos al teatro o por eso vamos a espectáculos donde nos cuentan cuentos, para ver si es ese relato de ese teatro el que tiene que ver con la evolución de mi alma en ese momento, de mi alma antes de Freud, de mi inconsciente después de Freud, ¿no? Entonces, porque realmente es lo que marca el camino, ¿no? Y si antes de la terapia, tal y como ahora la conocemos, estaba el teatro, estaba el relato, ¿no? Hace... De hecho, Sócrates no enseñaba filosofía. Sócrates hacía preguntas, era un gran maestro de hacer preguntas y contaba mitos, ¿no? Entonces, cada mito impactaba en cada uno de nosotros de una manera determinada. Ese es el poder de los cuentos. ¿Y por qué los cuentos curan Bernardo? ¿Por qué tienen ese poder terapéutico? Primero, porque te posibilitan nombrar al monstruo, como decíamos antes, ¿no? Es decir, uno de los grandes problemas psicológicos de sufrimiento humano es la evitación, ¿no? Cuando decimos no quiero ni pensar en esto, entonces empezamos a sufrir, ¿no? Lo llamamos angustia, angustia que tiene que ver con angustia, con pasar por espacios estrechos, ¿no? Nombrar el monstruo quiere decir dominarlo. En los cuentos británicos de fantasmas, maravillosos cuentos británicos, siempre el mago o la hechicera le dice al protagonista del cuento, cuando venga el fantasma no corras, date la vuelta, mírele a los ojos, pregúntale quién es, cómo se llama y qué quiere de ti. El fantasma perderá fuerza, ¿no? Porque la palabra cura, ¿no? Cuando yo puedo nombrar, puedo extraer el poder que tiene el fantasma y tenerlo yo, ¿no? Y eso se explica hasta en las escuelas modernas de negocios, ¿no? Y de gerencia, es decir, lo más importante es poner el máximo del problema bajo mi control, ¿no? Y para eso necesito un relato que me lo explique. Claro que es que cada uno, al escuchar un relato, al escuchar un cuento, hace su reflexión, su interpretación, le resuena de alguna manera y es como una lección que uno aprende solo, sin que nadie le diga, ¿no? Eso es. Esta es la diferencia entre los lenguajes dialécticos y confrontativos y los lenguajes persuasivos. El lenguaje dialéctico busca una confrontación para ver qué argumento está mejor armado, ¿no? Los lenguajes persuasivos no. Los lenguajes persuasivos lo que buscan es instalar en ti la imagen de referencia para que tú generes el discurso. Hoy estoy yo medio socrático, no sé por qué. La madre de Sócrates era comadrona y él decía, yo hago el mismo trabajo que mi madre. Ella da a luz niños, yo doy a luz ideas, ¿no? Pero lo que buscaba era iluminar en ti con el mito lo que tú tenías que hacer, ¿no? Los cuentos orientales, por ejemplo, los cuentos árabes también son muy abiertos, tienen muy poco significado para que tú lo atribuyas. El cerebro funciona como una especie de mecanismo de rellenado de huecos, ¿no? Entonces hay unas huecos que el cuento no pone y lo pone el oyente. Dice, ah, quiere decir esto, quiere decir lo otro. Esto es lo importante. Por eso el cuento es como una danza de siete velos, ¿no? Donde se va desvelando una historia que es importante para ti. Pero el cuentista o el relator al principio no sabe cómo va a acabar el asunto. El final lo pone el oyente. Esto que importante es porque, claro, esto va en relación al mapa de creencias y de vivencias de una persona. El mapa por el que se mueve por la vida, ¿no? Por eso cada uno lo rellenamos de una manera. Sí. Sí, sí es cierto, absolutamente. Y funcionamos con esos presupuestos, con esas creencias. Lo importante de las creencias, a mi juicio, es no el contenido de la creencia, sino lo que hace por ti, ¿no? Hay un refrán papúa que dice, el conocimiento tan solo es un rumor hasta que llega al músculo, ¿no? Es decir, lo importante de las creencias es si te dan fuerza neuromuscular o te debilitan. Entonces, más que el contenido. Hay gente que le va bien creer en ciertas cosas y hay otra gente que no le va bien creer en ciertas cosas, ¿no? Entonces, lo importante es localizar las creencias que más fuerza te dan, ¿no? Y eso es un reto para un camino de toda la vida, ¿no? Como dice este programa, ¿no? Y además, también es verdad que los cuentos, ese poder tiene que venir de cómo te conectan con todo el mapa sensorial, ¿no? Sí. Te hacen vivir, te hacen sentir, te hacen incluso oír. Sí. Y de ahí igual esa forma de que se quede grabado en tu interior. Sí. Aristóteles decía, nada se puede, nada puede llegar a pensarse si no ha pasado primero por los sentidos. Esta es una tesis que luego recoge muchos años después la programación neurolingüística, por ejemplo, que es una disciplina que trabaja bajo este alero, ¿no? Es decir, pero nada se puede pensar si antes no ha sido visto, oído, sentido, ¿no? De hecho, cuando uno, es una cosa difícil de hacer la experiencia, pero cuando en una conferencia nos perdemos, ¿no? Bueno, puede ser que tengamos hambre o sueño, pero normalmente es porque el conferenciante no ha sabido instalar en ti una imagen de referencia. Y entonces tú te pierdes, ¿no? Eso es bastante cierto. Y es que es curioso, Bernardo, que muchas veces cuando estamos en una conferencia, lo que dices, tú podemos desconectar en algún momento, y a lo mejor te han contado un montón de cosas y te cuentan un cuento. Sí. Y pasado el tiempo, tú te acuerdas de... empiezas a hacer memoria de esa conferencia y no te acuerdas. Puede que no te acuerdes de nada, pero del cuento sí. Exacto. Esto es curioso. Sí. ¿Por qué sucede? Porque va dirigido al pensamiento sensorial. Va dirigido a instalar una hierofanía, que dirían los antropólogos, ¿no? Un conjunto de imágenes, ¿no? Símbolo, para símbolo etimológicamente quiere decir reunir lo que estaba separado, ¿no? Y la reunión de lo que estaba fragmentado en la vida o separado se hace mediante una imagen de referencia, ¿no? Y eso es absolutamente memorable. O una sensación, ¿no? De hecho, hay un experimento sencillo que podemos hacer con cualquier amigo, que es, ¿has visto tal película? Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque recuerdo las imágenes. Otros dirán, hombre, porque oigo el sonido de las voces de los protagonistas, porque recuerdo la música. Y otros incluso dicen, un grupo más pequeño, pero también dicen, no recuerdo las imágenes ni muy bien la trama, pero siento que la vi, ¿no? Lo más kinestésico. Claro, lo más kinestésico. Si la persona, si el director de cine no llegó al público a su pensamiento sensorial, no lo reflejará luego en la memoria del pensamiento racional. El pensamiento sensorial va al arco reflejo, no llega al neocórtex, por eso es tan rápido, ¿no? Y lo necesitamos para vivir. La vida no depende del pensamiento racional. La vida depende del pensamiento sensorial, el sostenimiento de la vida. Háblanos de este método que tú tienes, cuentos que curan. ¿Qué herramientas se emplea, ¿no?, para los oyentes que quizá, bueno, pues quieran adentrarse más en esta metodología que tú enseñas, ¿no?, a aplicar en nuestra vida. Pues realmente es una cosa muy antigua. Es un trabajo muy antiguo que yo rescato de la filosofía, de todas las culturas de la Tierra han tenido maestros que, maestros en la cultura árabe, en la cultura hebrea, en la cristiana, en todas las culturas, maestros que escuchaban problemas de las personas y devolvían relatos para no dar una receta, sino que la persona reestructurara. Entonces, básicamente es eso. Es decir, primero hay una parte del arte de interrogar, porque los buenos entrevistadores no son los que sacan información del asunto, del caso, sino los que le aportan una dimensión más grande. Podríamos decir que una buena entrevista en medicina, en sociología, en pedagogía, en psicoterapia, es la que le da una dimensión más grande a la persona que trajo el problema, ¿no? Eso lo llaman algunos expertos un reencuadre, una reestructuración. Entonces, a veces, solo con la entrevista la cosa cambia, la cosa mejora, ¿no? Y esta experiencia la hemos tenido muchas veces, ¿no? Hay un amigo que te cuenta un problema, no te deja hablar, no te deja hablar, te cuenta el problema, te cuenta el problema, y luego te dice, ¿cuánto me ayudaste? Y dices, bueno, no hice nada, ¿no? Bueno, escucharle para que él externalice el problema, lo saque afuera, ¿no? Entonces, la primera parte es el arte de interrogar. Entonces, todas las grandes escuelas de filosofía, de medicina, de sociología, se han preocupado de pulir la forma de hacer preguntas, ¿no? Hay muchas cosas muy interesantes en torno a cómo hacer entrevistas. De ahí sacamos los elementos más importantes que tiene la dificultad. Por ejemplo, ¿en qué contextos se da? ¿En qué contextos no? Esto es muy importante. A veces hay, por ejemplo, ¿tiene usted ganas de fumar siempre? Y la persona te dice, sí, siempre tengo ganas de fumar, ¿no? Y hay preguntas orientadas a, ¿hay algún escenario donde fumar no es tan apremiante, ¿no? Entonces, si logramos ese escenario en la entrevista donde no es tan apremiante fumar, la persona sabe que en algunos momentos del día y en algunos lugares no necesita fumar tanto, ¿no? Y eso lo hacen simplemente las preguntas. La segunda parte es generar una relectura del problema, ¿no? Una forma de reenfocarlo, ¿no? Y la tercera es construir un relato con otros personajes en otra época, en otros encuadres, que les pasó algo parecido, que tienen que ver, pero no totalmente, y darles un final, ¿no? Mónica Bruder, profesora argentina de metáforas terapéuticas también, ha hecho un estudio muy bonito hablando de cómo los finales felices que construyen sus pacientes y sus alumnos mejoran su salud y mejoran sus expectativas de... Cambiar el propio cuento que nos contamos, ¿no? Cambiar el propio cuento, ¿no? Darle una alternativa, ¿no? De hecho, hay una escuela en psicoterapia muy bonita que se llama terapia centrada en las soluciones. Si acudimos a un terapeuta, a una consulta de un terapeuta de esta escuela, no te dejará salir de la solución, ¿no? Es decir, ¿cuál sería una buena solución para usted? Es la pregunta eterna de un terapeuta de este tipo, ¿no? O de un coach, de un educador de este encuadre, ¿no? Entonces, no te deja salir de ahí, porque a veces el peso del problema hace que nos hundamos más, ¿no? Que es... Es que es tremendo ver cómo los cuentos, algo que está tan al alcance de todo, se puede convertir en una potente herramienta de transformación personal. Sí. Porque entiendo que se pueden trabajar, Bernardo, muchísimas enfermedades, temas, ¿nos puedes poner un poco un ejemplo? Por si hay algún caminante que tiene duda, que... Sí, básicamente lo que construye el trabajo con los cuentos es, armarte en una disposición mayor. Yo soy crítico con los cuentos aplicados a distintos asuntos, ¿no? Cuentos para la ansiedad, cuentos para el miedo, cuentos para... No, porque como la estructura de la experiencia subjetiva es tan amplia, hay... Yo diría que casi cualquier cuento sirve para casi cualquier cosa, si realmente tocamos el alma de la persona, ¿no? Pero realmente lo importante es aplicarle bien a la persona cuál es el relato más adecuado para ella. Un cuento puede incluso generar salud en una persona. Sí, generar una expectativa mayor, ¿no? De curarse, darle fuerza, ¿no? Para trabajar, ¿no? Porque lo mete, como decías tú antes, en un sistema mayor. Hay un pequeño cuento donde hay un caminante que va por el campo y hay un tipo partiendo piedras con una maza de 10 kilos, ¿no? Y entonces le dice, ¿qué hace usted? Dice, aquí, castigado, bajo este sol, partiendo piedras. Y hay otro 10 metros más atrás y le dice, ¿y usted qué hace? Dice, yo construyo casas, ¿no? Uno tiene un relato y el otro no. Entonces la pregunta es, ¿quién se cansa más físicamente, ¿no? El primero o el segundo. ¿Nos pueden conectar los cuentos, Bernardo, con nuestros deseos más profundos? Yo creo que sí. Yo creo que es una pregunta súper interesante que me da miedo contestarla pues se la estropea. Porque yo creo que sí. Yo creo que lo que hace el cuento es librar la batalla fuera de tu sistema de creencias y, además, el cuento es una cosa que tiene muy interesante es que no es amenazante para tu sistema de creencias. Tú puedes seguir creyendo lo que quieras, ¿no? Esto y triangula la comunicación. Es decir, no hablamos de ti y de mí, sino de una cosa que pasó en otro lugar, ¿no? Y, de hecho, yo creo que todos hemos tenido esa experiencia, incluso con películas, con novelas, ¿no? Que dices, no sabría contarte el relato, pero conectó con un punto que yo ahora necesitaba conectar. Porque estamos hablando de cuentos, pero aquí vale... Cualquier tipo de relato. Sí, cualquier símbolo, metáfora, incluso en un momento dado puede ser una canción. Una canción. Una canción es un gran relato, ¿no? Un poema, un cómic, ¿no? Que tiene tantos relatos, por supuesto. Cada uno conectamos de una manera y es cierto que hay personas que a través de la música, de las canciones, de repente incluso puede tener insights, esos descubrimientos personales que de repente te ponen luz o te atascan una situación. Vamos, Bernardo, si te parece hablar de... Has hecho referencia a que una de las ventajas de los cuentos es precisamente que no son una amenaza para nuestro sistema de creencias. Vamos a hacer un poco, repaso, a otras ventajas que nos pueden aportar los cuentos, como, por ejemplo, la forma que tienen en captar el interés del oyente, ¿no? Sí. ¿Qué otras ventajas? Hay un ejercicio que es interesante muchas veces que yo empleo, ¿no? Que es muy sencillo. Tener una libreta donde cada día anotes, este problema que yo tengo es como, ¿qué? Y al día siguiente, este problema que tengo es como... Porque la frase mágica para entrar al campo metafórico es, esto es como esto otro, ¿no? Y entonces, cuantas más comos, cuantas más metáforas seas capaz de generar, más cerca estás de tu salud plena, ¿no? Una metáfora es algo que lleva otros significados encima. Los carritos del aeropuerto de Atenas se llaman metáforas porque cargan otros significados, ¿no? Cuantos más significados seas capaz de cargar, más campo flexible tienes, ¿no? O sea, cuando solo haces lo mismo, cuando tienes un estímulo, siempre tendrás los mismos problemas, ¿no? Si eres capaz de utilizar cinco metáforas, que es una cosa que se estudia también, por ejemplo, en escuelas de gerencia, tenga más de un principio, como dijo Groucho Marx, ¿no? Es decir, estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros, ¿no? Entonces, eso es importante también, es decir, tener varias opciones de conducta que te la dan distintos relatos. Entonces, jugar, un actor decía una vez hace poco, ¿no? En la tele, dice, hombre, mi trabajo da la ventaja de que puedo vivir varias vidas, lo cual es muy pleno, ¿no? Entonces, es un hombre lleno de metáforas, ¿no? Que puede llevar, eso es importante. Que te ayudan a expandirte. Claro. Porque es lo que comentas, el lenguaje metafórico un poco burla la inteligencia consciente, ¿no? Sí. Y nos lleva a salirnos del problema, cuando de forma consciente lo que hacemos generalmente es mantenerlo como en una especie de bucle, ¿no? Claro. Sí, de hecho, el cerebro sabemos científicamente ya que solo juega. Se pasa el día como los niños pequeños, y si tal, y si cual, vale que tú eras tal, vale que yo hacía esto, vale que... Entonces, eso es el poder de los relatos, ¿no? Para burlar sobre todo, como decías tú, el pensamiento estable, ¿no? Solo hay una solución para esto, ¿no? De hecho, se recomienda que al menos el pensamiento libre tenga tres opciones de conducta, ¿no? Porque si solo tenemos una opción de conducta ante un problema, convertiremos nuestros problemas en una obsesión. Claro. Si solo tenemos dos opciones de conducta, los convertiremos en un planteamiento dilemático. Siempre son dilemas. Esto es lo otro. Esto es lo otro. El pensamiento libre, además, el número tres en la cábala es un número sagrado porque está unido al pensamiento libre, que es tres opciones de conducta. Aunque incluso la tercera opción de conducta, el tercer relato, no sea muy factible, no sea muy realista, pero por lo menos manténlo, ¿no? Mantiene como una apertura. Sí. También te parece que esto conecta con muchas veces tenemos resistencias al cambio, pero sin embargo, si nos viene esa opción dada a través del cuento, es como más natural, ¿no? Sí, indica el camino. El relato te indica un camino de cómo lo que le pasó a aquel personaje podría ser tu camino, ¿no? Y es como que entra de una forma tan amable que esa resistencia desaparece. Sí. Y de repente ves tal vez esas tres alternativas, esas tres opciones. Sí. Y cómo podemos, Bernardo, mejorar nuestro relato personal, el nuestro propio, para vivir un poquito mejor. Claro. Bueno, qué interesante. En la propuesta final, en la propuesta final del libro, yo recomiendo hacerla, escribir la autobiografía, ¿no? Escribirse. Hay un libro por ahí, creo que es de Duccio Demetrio, que dice Escribirse, ¿no? Se titula así. Para llevar una vida digna de ser vivida, ¿no? Yo creo que lo primero es elegir mensajes que te den vitalidad, que te den fuerza. Estudios que se han hecho con personas clínicamente depresivas o propensas a la depresión. Personas que tienen estilos de vida razonables. Familias que les quieren. Trabajos más o menos satisfactorios, pero que están incursos en un relato depresivo. Se ha descubierto que lo que tienen es un diálogo interno muy inmunodepresor, ¿no? Entonces, es mejor elegir otros discursos que te den más vitalidad, que te den más fuerza. Seguir buscando, ¿no? Por eso... Podríamos poner algunos ejemplos a los caminantes, que a lo mejor nos encontramos con una persona que se encuentra en una situación, por ejemplo, muy complicada a nivel sentimental o a nivel laboral. Que se vea en... y esté continuamente en un diálogo. Es muy difícil encontrar trabajo. Es muy difícil que esta situación la pueda solucionar porque haga lo que haga, voy a perjudicar. ¿Cómo les podríamos orientar un poco para que sepan de qué hablamos cuando decimos mejora tu discurso, tu relato personal? El... hay un... hay un constructo... hay un concepto que se llama la profecía autocumplida, ¿no? Que dice que si uno cree que es muy difícil encontrar trabajo... es muy difícil encontrar trabajo, ya lo sé. No quiero generar... y más en estos momentos, ¿no? que estamos en esta situación tan difícil, ¿no? Pero... o es muy difícil encontrar el amor verdadero, lo conviene... lo convierte en una dificultad mayor para encontrar el amor verdadero, por ejemplo, ¿no? Entonces, es mejor hablar de qué me convendría creer, ¿qué sería para mí más útil creer, ¿no? De qué manera yo podría... y luego hay algunas indicaciones más operativas. Por ejemplo, el cerebro no entiende la palabra no, ¿no? no la puede procesar, ¿no? Por eso los adolescentes, cuando antiguamente ponían en los cartelitos del microondas... Prohibido poner objetos metálicos en el microondas, les daba por poner un objeto metálico en el microondas, ¿no? Y sabemos que los programas llamados para no fumar, para no engordar, tienen mejor... peor impacto... Perdón, peor impacto en el resultado que los programas que te indican lo que conseguirás si abandonas el tabaco o si tienes un peso adecuado. Sería más efectivo decir libérate del tabaco, por ejemplo. Sí, o qué ganarás. Es decir, ganarás flexibilidad articular, ganarás capacidad pulmonar, ganarás mejor sabor en los alimentos. Para eso es mejor dejar de fumar, ¿no? Entonces, el cerebro entiende mejor. Además, hay una cosa que dicen los de la psico-neuroinmunología, ¿no? los de la dieta paleo, que es... El cerebro se mueve si detecta que hay el doble de beneficio, si se mueve que se deja de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, hay que primero imaginar cuál será el doble de mi beneficio. Por lo tanto, hablar en afirmativo en lo que sí quiero sería una buena recomendación. Otra, trocear los objetivos, ¿no? Es decir, cuando acabe la carrera y dos másters, seré feliz. Mal objetivo, ¿no? Es decir, ¿cómo podría ser feliz esta tarde? Sería... Trocear el objetivo sería interesante. Esta pregunta es maravillosa. ¿Cómo puedo ser feliz esta tarde? Sí, ¿qué debería yo hacer? ¿Qué debería hacer? Y luego también poner las cosas que estén bajo tu control. O sea, la ansiedad es definida como afrontar problemas que están fuera de tu control. ¿No? Entonces, es decir, esto no cambia, esto es muy grande, este sistema machaca a los seres humanos. Vale. Puede ser cierto el análisis, ¿no? Y el diagnóstico, pero ¿qué está en mi mano? ¿Qué está en mi poder? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Esto también es interesante para cambiar el discurso, ¿no? ¿Cómo puedo yo buscar en mi propio sistema las mejores soluciones a los problemas? Sí, está muy bien dicho. Sí, estoy de acuerdo. Y esto, para recomendar a los oyentes, ¿cómo lo haríamos? Por escrito, estos planteamientos, porque claro, a veces las ideas quedan un poco en el aire y decimos, qué interesante todo esto que está comentando Bernardo, pero ahora voy a ponerlo en práctica. ¿Sería coger un papel y hacernos todas estas reflexiones, por ejemplo? Hay algunas libretas que se podrían inaugurar, ¿no? A partir de hoy, ¿no? Una es una que se llama Olvidé decir, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, pues soy muy criticón con mi pareja o muy criticona o siempre estoy en lo que falta, ¿no? Bueno, vale, bueno, no luches contra eso, porque a veces es difícil, pero luego dile, mira, yo olvidé decirte que te sienta fantástica esa camisa. ¡Ay, qué libreta más bonita es esta! Entonces, la mía no es idea mía, es de Stanislavski. Es decir, olvidé decir que, ¿no? Porque el cerebro funciona muy bien con eso, ¿no? A veces la razón es muy básica, es decir, la rutina diaria nos lleva a ser muy eficientes, ¿no? Pero olvidamos decir otras cosas que son esenciales y que a veces no nos da tiempo, ¿no? Entonces, es bueno parar cuando para el día o en algún momento. Hay gente que empieza mejor haciendo esto por la mañana, se detiene 20 minutos antes de trabajar para tomar un café y ahí estaría bien abrir una libreta que diga, olvidé decir que esta terraza que hay fuera de este estudio es fantástica, nunca la había visto, ¿no? Y además, hoy estoy pensando, los domingos son muy de desayuno familiar, seguramente nos estarán escuchando muchos caminantes que estén disfrutando de la familia, de la pareja. Imagínate lo maravilloso que será que él, ella se gire y diga, y olvidé decir que me encantas, ¿no? ¿Cómo es? Sí, de hecho... Una discusión anterior y acabas diciendo olvidé decir que me encantas. De hecho, muchas parejas a veces, ¿no? O hay parejas que muchas veces se encierran en una discusión muy difícil porque olvidaron mirarse, olvidaron decirse cosas, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que el problema que está no esté, porque tienen un problema que hay que solucionar, pero está bien reencuadrarlo en por qué te elegí hace 10 años, ¿no? Entonces, a veces tengo tantos problemas con las cosas de la cocina, con las cosas... Con lo cotidiano. Con lo cotidiano que olvidé decir que eres la mujer de mi vida, ¿no? El pequeño detalle, ¿no? Así es. Pásame el café, cariño. Olvidé de decirte que eres la mujer de mi vida. Sí, que te quiero. Que te quiero, ¿no? Que te admiro, que tantas cosas. Esto es un regalazo que nos has hecho, Bernardo, y está llegando ya al final de la entrevista y nos apetece que nos hagas un último regalo, que es a los caminantes, si te parece que les regalemos un último cuento. Claro, con mucho gusto. Un cuento, pues, como hemos dicho, ¿no? Que les deje ese final abierto, que les permita a ellos encontrar sus propias soluciones, sacar sus propias conclusiones y abrir ese espacio, ¿no? Para reencuadrar, como nos comentabas, Bernardo. Hay uno que me voy a atrever a contarlo y no lo voy a leer, ¿vale? Vale, perfecto. Es un cuento muy conocido en el campo de muchos psicoterapeutas, ¿no? Había una vez cuatro ranas en un estanque, en un leño que había juntado un estanque, y el tronco se movió, el tronco se movió, y la primera rana dijo, ¿habéis notado cómo se mueve el tronco? El tronco debe ser un duende que hay dentro del tronco que lo mueve, ¿no? Era una rana claramente de pensamiento mágico, una rana de pre-newtoniana, ¿no? La segunda rana le dijo, mujer, no es así, el tronco se mueve porque hay una fuerza motriz del agua que lo mueve, una rana más científica, de pensamiento más científico, ¿no? La tercera rana dijo, no, en realidad es la visión que tenemos del tronco y el sistema perceptivo interno que tenemos lo que hace que construyamos la ilusión, ¿no? Una rama más de Humberto Maturana, constructivista, constructivista, ¿no? Y entonces la cuarta rana no decía nada, ¿no? Y aquellas estaban discutiendo esto y lo otro tal. Y entonces le preguntaron a la cuarta rana, ¿y tú qué piensas? ¿Qué piensas tú? Y la rana planteó una actitud evasiva, ¿no? A veces las ranas hacen esto. Dijo, se ha quedado una buena tarde, ¿no? Como no queriendo contestar. Y entonces las ranas le dijeron, sí, se ha quedado una muy buena tarde, ¿pero qué piensas tú? Y entonces ella dijo, en realidad las tres tenéis razón, hay un poco de todo en la experiencia de que el tronco se mueva. Y entonces ocurrió una cosa muy curiosa, las tres primeras ranas se enfadaron, cogieron a la cuarta y la echaron al río. ¿Y por qué? Pues porque las personas y las ranas no toleran no tener toda la razón. ¡Ay! Esto es maravilloso. Menuda despedida nos regala Bernardo. Nos quedamos con esta reflexión de domingo y muchísimas gracias, Bernardo. Gracias a vosotras. Bernardo, yo me despido diciéndote que, si te parece, nos vemos pronto para que nos sigas contando más cuentos. Ojalá. He estado encantado. Muchas gracias por este programa. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!